Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este su canal, soy Keyberson y en esta oportunidad seguimos con la búsqueda de los detalles por San Valentín, en verdad me estoy buscando casi todo el centro de Lima por arriba y por abajo y bueno les estoy trayendo el mejor contenido recuerden que todas las tiendas en mención, las direcciones exactas, números de contacto y etc. lo voy a dejar en la parte de abajo de la descripción para que ustedes se puedan guiar rápidamente y venir a comprar, ahorita estamos en la galería El Dorado ok y bueno estamos en Girongo, allá va 736 interior 128 sótano ok, estamos en la parte del sótano, miren como ustedes ven bueno vamos a estar grabando solamente en la parte del sótano dos tiendas porque me dieron acceso a grabar de igual manera si hay más tiendas que de repente posiblemente en un próximo video saque, bueno todo voy a dejar en la descripción del video ok bueno chicos quiero decirles que la galería El Dorado es esto, estamos en Girongo, Allaga y hasta el BCP van a caminar y van a llegar directamente a la galería El Dorado donde van a encontrar esas dos tiendas que personalmente me dejaron grabar ok y bueno para ingresar a la tienda donde se vende todo lo que son detalles de copas y esas javas para cerveza y más es en la parte de abajo del primer piso o sótano yo lo veo como sótano acá en la tienda y van a poder encontrar todos esos detalles en la parte baja ok bueno ahora somos en la tienda 128 de la galería El Dorado 2 es ubicada en Quirongo Allaga 736 y bueno lo que nosotros ofrecemos más que nada en esta temporada son los productos basados en copas acrílicas en buquets que son los bales con estapadores en hieleras en latas que son esos bales que están hechos de de lata justamente y la estamos en qué galería El Dorado 2 y la tienda es 128 ok primer piso o sótano no porque es bajando claro ya en el caso de los bales que estamos viendo ahorita mismo son los llamados buquets los blancos el blanco o el rojo que son bales con estapador justamente para esos motivos en los que tienes una celebración en tu casa estás con tus amigos necesitas abrir la cerveza y el balde rosado y los que están en el nivel superior son bales de lata estos bales son especiales y únicos en esta galería porque son pintados en la técnica del urbanizado que menos cuánto están los precios los bales de lata personalizados están en 25 soles personalizados con tu nombre y todo claro se le pone un nombre y el escudo de tu equipo favorito o alguna frase que te guste en el caso de los bales de los bales buquets 28 soles salen personalizados y eso sobre todo para ver san valentín creo que viene perfecto no te vas a regalar esto y el otro claro ahora pasamos con las copas estas son copas de vidrio con las copas balón de vidrio en este caso la copa de balón de vidrio sale a 12 soles personalizada con el nombre y una frase que tú desees en el color de qué letra que tú desees también no esto es una bombonera la bombonera número 06 es la bombonera más comercial de todas estas salen 35 soles la unidad y 65 el par personalizado también puede salir personalizada si es que en la desea con el costo extra de 5 soles más saldrían 40 soles aunque las copas esas copas champán de vidrio y esa es la copa de vino de vidrio en ambos casos salen a nueve soles cada una personalizada nueve soles personalizada y 10 soles si es que sale con un lazo genial chévere mirando con precios muy caros son precios accesibles ahora pasamos con las copas acrílicas ya esas son las copas acrílicas balón en el caso de las copas balón se venden sin personalizar a 90 a la docena y 13 soles personalizada la unidad es estas copas que están a la izquierda son las copas champán en este caso salen de 54 la docena y nueve soles personalizada y las copas que están arriba son las copas ying como más comerciales de todas y las copas que se llevan más para todo tipo de ocasiones este tipo de copas sale a 10 soles personalizada y 60 la docena esta es la batea más pequeña que tenemos es tiene una capacidad para seis botellas de corona personales las que son más comerciales en este caso de 600 mililitros en este caso se rellena en el fondo con hielo y las botellas van en forma diagonal y se va armando en esa forma o también los podrían usar para hacer un un recuerdo que alguien desee llevar para una persona especial no claro pero mayormente es como para poner cerveza por un cumpleaños claro 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 si quieres otro diseño de que no sea corona también se le puede hacer un ejemplo si puedes poner el nombre del cumpleaños claro se puede ser un largo ahora que es por san valentín no sé nada te amo y el nombre de la persona por ejemplo claro y hasta cuando me dijiste 25 creo 28 25 personalizada 25 personalizada perfecto y ahora tenemos el baldecito no el balde de lata que también está 25 los dos son de la misma capacidad sólo que uno es más largo que el otro pero en realmente son el mismo capacidad ok este vale también tiene la misma la misma finalidad de llenarse con hielo al fondo y con las botellas armadas en forma diagonal es igual de también se puede personalizar de manera si quieres un nuevo hombre algo claro no de forma especial claro qué chévere qué chévere y ésta tenemos la otra batalla más grande es claro está la batalla grande esta es la para que vean la diferencia de tamaño que hay entre una y otra claro esto también cumple la misma finalidad de las otras dos sólo que como es más grande más capacidad de botellas tiene la capacidad de 10 botellas y ésta no se sale el agua por nada el mundo no está bien cerrado por dentro ok chévere y de igual manera y hasta cuánto está 30 soles personalidad 30 soles personalidad también si quieres otro diseño especial pues aquí son los que manejan hacer esto que no he visto esto dentro del centro de lima no he visto así que manejamos esto de acá y lo que es chévere manejamos esta mercadería de los metales mira qué chévere bravazo entonces tiene varios tipos de precios ahorita estamos en la tienda 128 sótano primer piso y fueron guayaba 736 verdad y y bueno los números de teléfono todo en la parte de abajo que se contacten directamente para que hagan sus pedidos no porque claro ok vale muchas gracias bueno chicos antes de comenzar con este tour que vas a ver a continuación les voy a mostrar cómo me hago tratar los dientes en este caso me van a hacer una limpieza profunda que se llama desartraje no voy a hacer el desartraje con la doctora madelaine acá en los olivos y recuerden que si ustedes vienen de parte de mi canal van a tener un descuento de igual manera todos los números de contacto lo voy a dejar en una parte de acá para que ustedes puedan separar una cita si en casa quieren curarse los dientes hacer el desartraje o la limpieza profunda ok de igual forma si quieres más información de acuerdo a qué tratamiento quisieras llevar con la doctora toda la información necesaria en la parte de abajo yo me voy a hacer el desartraje que es la limpieza de los dientes así que chicos acompáñenme a hacer este tratamiento yo muy contento muy feliz con la doctora madelaine y bueno chicos así que continuamos bueno chicos ya me hicieron el destartraje ok en todos los dientes y en verdad se siente una sensación distinta más ligera en los dientes bueno yo es la primera vez que después de tanto tiempo aparte de haberme sacado algunas muelitas y algunas curaciones me hago el desartraje es una sensación distinta en verdad para que todo bien desde la atención con el médico todo de primera en verdad yo estoy demasiado contento ya saben que estamos en avenida las palmeras estamos en una cuadra de la municipalidad de los olivos estamos en pleno carlos y zaguerre con palmeras no te vas a perder de igual manera toda la información necesaria te lo dejo en la parte de la descripción con la ubicación y todo para que tú puedas sacar tu cita recuerda que los números también del médico también te lo voy a dejar en la parte de acá para que tú puedas consultar de acuerdo a tu necesidad ok chicos así es que estoy feliz así que continúa con este tour bueno chicos les cuento que la galería el dorado tiene varias opciones y por acá van a poder llegar a la tienda de trupán que les digo y que les recomiendo ojos cerrados que es muy buena y bueno para que vengan y compren todos sus detallitos para sus enamorados en la parte de acá no bueno chicos seguimos con el tour acá en la galería el dorado 2 ok estamos en girón guayaga 736 interior 124 es subiendo la escalera para que más o menos ustedes seguían bueno recuerden que en esta tienda van a poder encontrar todo tipo de material de trupán para que puedan regalar estos detalles tan bonitos tanto para cumpleaños san valentín que ya llega a esta fecha muy importante y bueno chicos en verdad trato de traer todo el tipo de contenido para que ustedes regalen a sus parejas a sus novios o de repente tienen pensado tener o emprender un negocio creo que viene estupendo y bueno chicos vamos a comenzar con este tour yo lo hago con mucho cariño y pues nada cualquier cosa sugerencia dejármelo saber en los comentarios y es que continuemos las canastas te salen por mayor a 12 ok estas son canastitas como para ponernos la cerveza la flor o las flores los peluches ok genial y acá tenemos estas con las ex las estragónales cajas hexagonales igual 10 por mayor de salud 10 soles por el juego de 3 aunque y esta cajita sorpresa las cubos las cajas de cubos baja porque viene de cumpleaños también tiene hay love y un cumpleaños te quiero y sin frases 15 soles el juego por 3 y vienen 3 tamaños general y esto que son las fuentes redondas que te salen 10 soles el juego por 3 también ya casi que viene para incluir también les puedes hacer desayunos para sorpresas para san valentino y estos cestitos acá que vienen varios estos son para cumpleaños para hacer detalles pues arreglos flores peluches con el 9 soles el fuego también por 3 mira genial y estos de corazón citó esas son las javas de corazón igualmente te sale 10 soles el juego aunque y acá tenemos los portalatas a las portalatas te salen 84 lados senos a 7 soles te sale por mayor cada portalata y el de acá que la botella chelera exactamente sale 7 por mayor 7 soles por mayor y a ver acá tenemos esto como para que las alcancías ajá esto es como unas alcancías te salen 120 a la docena y por unidad te sale 12 guay qué bonito y estas y estos escritos estas cajitas esas te salen las fuentes de desayuno te salen 7 soles por mayor 84 la docena 84 la docena ya uno lo personaliza uno le puede dar los detalles y todo lo decora genial mira acá tenemos más detalles como para cumpleaños yo he visto está este tipo de barquito como para poner comida clara esas zonas de la temática de mickey claro y la temática de mickey ponemos casca y los besos de moza los la gelatina la mazamorra lo que tú deseas tiene bastantes detallitos las pizarras y cuánto están depende el tamaño de las pizarras pues los marcos de self y los cuantos los carteles 12 soles que salen cada parte tampoco no están tan caro está muy preso más cómodo que las cajas de cartón y está muy buena aunque entonces bueno nos encontramos en la tienda 124 en la galería el dorado dorado 2 y bueno chicos y chicas espero bastante que les haya gustado este vídeo en verdad lo he disfrutado muchísimo gracias por visualizarlo déjame tú déjame tu sugerencia en la parte de abajo que vídeo quieres que grabe en un próximo vídeo recuerda que estamos en la galería el dorado 100 128 o sea la tienda 128 primer piso o sótano ok y estamos en girón voy a llegar a 7 36 porque no te puedas perder de igual manera voy a dejar la imagen a continuación de cómo poder llegar y etc ok si nos vemos en un próximo vídeo bye